Ya, mira, sienta, tranquila, 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 tranquila. Señorita, señorita, por favor, ayúdenos, está a punto de dar a luz, ayúdenos. ¿Está asegurada? ¿Qué? No, 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 no está. Entonces no la podemos atender aquí, llévesela. ¿Pero a dónde me la voy a llevar? Si esto es un hospital, señorita. Pues está usted, llévesela a un hospital del sector salud, porque aquí no la vamos a atender. Llévesela. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡No me aguantó, ma! ¡Ayúdenme a coser, ma panza! Tranquila, tranquila, tranquila. Quédate con ella, Bárbara. Voy a entrar de nuevo, Lutita. ¡Ay, espada! ¡Aquí la resiste! Lucha por ser alguien en la vida, para tener dinero. Porque sin el dinero... ¡Ay! ¡No eres nada! ¡No, no, 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 no te mueras! ¡Por favor, mamá! ¡Mamá, no me dejes! ¡Mamá, por favor! Te lo prometo, mamita. Yo nunca voy a ser pobre. Porque por eso te fuiste de mi lado. Maldita pobreza. Hola, ¿qué te mato? Pero te juro que yo voy a tener mucho dinero. Te lo juro, mamita. Mira, mija, te encontré esta mochila para que guardes tus cosas. Sí tienes más cosas que llevarte, ¿verdad? Sí, muy poquitas. Porque todo lo demás que hay aquí es pobreza. Bienvenida a tu nueva casa, hija. Te la ofrecemos con mucho cariño. ¡Bárbara! ¡Primita! Pues aquí es mucho mejor que el cuarto en donde vivíamos mi mamá y yo. Y no sabes, prima. Mi mamita y yo te pusimos un catre. Mira, ven. ¿Te gusta? Sí te gusta, ¿verdad? Sí, está bonito. Pero yo quiero dormir en la cama. Pero esa es mi cama, Bárbara. La tuya va a ser el catre. Pero es la que yo quiero. Pero esa es mi cama en donde siempre he dormido, Bárbara. Pero es la que yo quiero. Mi amor, Bárbara acaba de perder a su mamá y debemos hacer que se sienta apoyada y bienvenida a la familia. Dale chance que duérmela que era tu cama, ¿sí? ¿Sí? ¿Puedo contar contigo en esto o no? Sí, está bien. Esta es tu cama y esta es la mí. Bueno, ahora vamos a acomodar las cosas de Bárbara. Venga, ayúdenme. Ayúdenme. Ojalá. Eso es. La foto de mi mamita la voy a poner al lado de la virgencita. Mi hermana se fue muy pronto. Así es la vida. No, así no es la vida, tía. Mi mamá se murió por pobre. Porque si hubiéramos tenido dinero, le hubieran atendido en ese hospital. Pero a los pobres no se nos hace caso. Hija, no hables así. Pero es la verdad, tía. Pero a mí no me va a pasar lo mismo que a mi mamá. ¿Y cómo me vas a hacer? Yo no voy a ser pobre. Yo voy a tener mucho dinero. Mucho. Ay, últimamente he tenido mucha sed y no sé por qué, pero todo el día quiero estar tomando agua. Niñas, ya está el desayuno. Van a llegar tarde a la prepa. Tía Felicia, ¿huevos otra vez? Sí, Bárbara. Y tienes que conformarte. Este mes apenas salí con los gastos. Y la venta en el tianguis cada vez está más baja. Estoy harta de esta miseria. Harta. Pues es lo que tenemos. Así que desayuna. Jovita. Jovita, ¿qué tanto haces, hija? Que no vienes a desayunar. Perdón, mamá. Pero es que no me había dado cuenta que le hacía falta un botón a la blusa. Ahí vas. A reprocharme. Ay, pero si no te he dicho nada, Bárbara. Pero lo piensas. Y no te cansas con tus actitudes de hacerme sentir como la rimada que soy de esta casa. Vamos. ¿Qué más tienes que decirme? ¿Qué más tienes que echarme en cara? ¡Órale! Dímelo. Ay, basta, niñas, basta. Ya, desayunen sin pelear. Ya no quiero desayunar. Ya me lo amargaste. Me voy a lavar los dientes. Bárbara. Bárbara, hija. Ma, te juro que yo no dije nada. Tiene paciencia tu prima, hija. Sí, sí. Ya lo sé, mamá. A mi prima se le murió su mamá. Llevo nueve años escuchándote decirme lo mismo. Nueve años. Ay, por favor, hija. No, mamá. Lo único que has hecho de mi prima es que sea una consentida que cree que todo se lo merece. Yo ya no la aguanto. Ya no. No te preocupes, prima. Que un día me voy a ir de esta casa y no las voy a molestar nunca más en su vida. Hija, no hables así. Si es la verdad, tía. Me voy a ir de esta miseria porque todo lo que me das es una miseria. Oye, no le hables así a mi mamá malagradecida. Ella hace todo lo que puede para darnos todo. Ya lo sé, pero yo voy a poder más y voy a salir de esta miseria. Ya lo verán. Ay, hija, me da miedo que hables así. Hablas como si fueras capaz de hacer una tontería con tal de tener dinero. Y soy capaz, tía. Claro que soy capaz. Ya llegamos, ma. Ay, qué bueno, hija. Porque la mesa ya está lista para comer. Mira, ma, él es Horacio. Hola, Horacio. Hola, señora. Bienvenida a la casa. Muchas gracias. No sabes cuánto me ha hablado de ti, mi hija. Pero pasa, pasa, estás en tu casa. Pásale. Pásale. Hija, se me olvidó comprar las tortillas. ¿Puedes ir por ellas? Sí, ma. Yo te acompaño. No, 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 no. Aquí está. No, Horacio. Tú eres nuestro invitado y tú te esperas aquí. Sirve que platicas con mi mamá y se van conociendo. Yo ahorita vuelvo. Siéntate. Ven. Ay, Bárbara, qué bueno que llegas. ¿Crees que puedas ir a comprar las tortillas por mí? ¿Y eso por qué? ¿No veo el caso que me pidas que yo lo haga cuando ya vas tú? Ay, ándale, primita, sí. Es que lo que pasa es que tengo visita ahí adentro y lo dejé solo para ir a comprarlas. Mírate. ¿Qué te pasa? No soy tu chacha. Si la taruga soy yo por pedirle ayuda. Sí, la verdad, Jovita me cae muy bien. La quiero mucho. Ay, mira, Horacio. Ella es Bárbara, mi otra hija. Hola, Horacio. Hola, Bárbara. Mucho gusto en conocerte. Bárbara, hija, atiende a Horacio, que se me está quemando el concilio de Chiapaneco que estoy haciendo. Bárbara, eres muy guapa. Muy hermosa. Qué directo eres. Oye, el mundo es de los intrépidos. Oye, ¿Aceptarías salir conmigo? Sí, ¿por qué no? Estuvo muy delicioso, señora Felicia. ¿Y el cafecito? Eres de chapas. Con razón. Qué olor y qué sabor. Está delicioso. Yo hice las galletas anoche. ¿Te gustaron? Sí, están muy buenas, Jovita. Pues muchas gracias por su amabilidad y por la comida, pero ya me tengo que retirar porque tengo mucho que estudiar para el examen en la libre de derecho. Muchas gracias, señora. Ay, cuando gustes venir, Horacio, ya sabes que esta es tu casa. Cuando gustes venir. Gracias. Nos vemos después, Jovita. Sí, Horacio. Nos ponemos de acuerdo y nos mandamos un mensaje al cine. Seguro. Un placer conocerte, Bárbara. Igual. Te acompaño hasta la calle. Hola, Bárbara. Horacio, ¿qué haces aquí? Esperándote. ¿Te puedo acompañar? No, no quiero más problemas con mi prima. No sé por qué los tienes. Ella es solo mi amiga y nada más. ¿Estás seguro? Sí, muy seguro. Es más, se lo puedes preguntar a ella. Así que ya no quiero pretextos porque vine por ti para llevarte a comer un helado. Dame tu mochila. Vente. ¿Qué helado te gusta? El de fresa. Beso de Ángel. Desde que te conocí no he dejado de pensar en ti. Qué curioso. A mí me está pasando lo mismo. Pero lo nuestro no puede ser. Por mi prima. Yo siento que ella está enamorada de ti. Te presentó con mi tía muy ilusionada. Y tú fuiste también porque a lo mejor ella te gusta. Yo no quiero ser la causante de que ustedes dos no sean novios. Bárbara, ya te lo dije. Somos amigos. Otra cosa entre ella y yo no va a pasar. Eso no es lo que piensa ella. Yo no voy a ser la que le pregunte si ustedes son novios o no. Es que tienes razón. Lo más correcto es que sea yo quien hable con tu primo. Le voy a dejar muy en claro la situación entre ella y yo. Sé que va a sufrir un poco cuando le diga esto porque sí, la veo que está muy ilusionada conmigo. ¿Ves? No, yo no quiero que sufra mi primo. Así que me vas a perdonar, pero mejor me voy. Pero... No me vuelvas a buscar, ¿sí? Bárbara. Espera, Bárbara. ¡Bárbara! Ay, Horacio, estoy muy nerviosa. Ya. ¿Qué es eso que querías hablar conmigo, eh? ¿Qué es lo que me tienes que decir? Ay, mira, lo que tengo que decirte es algo muy serio. Sí, pues sí, dímelo. Tengo todo el tiempo del mundo. He esperado mucho para que me digas esto. Jovita, Jovita, estoy muy enamorado. Muy enamorado de tu prima Bárbara. Quería pedirte la oportunidad de que nos dejes amarnos. De verdad, tía, yo no quería, pero en el corazón no se manda y estoy muy enamorada de Horacio. Ay, te entiendo, hija, pero es que no es... No, tía, te lo juro que no quería hacerle daño a mi prima. Fue Horacio quien insistió en hablar con ella para pedirle su permiso. Para que él y yo... Prima, yo... No está por eso, Bárbara. Y Horacio habló conmigo y ya le dije que por mí no hay problema. Que tú y él pueden andar. Prima, gracias. Eres tan buena. ¿De veras? ¿No hay problema? No, ninguno. Ve a verlo, te estoy esperando. Tía, ¿puedo? Sí, ándame. Jovita. Jovita, hija. Ahora sí, aclarado todo con tu prima. Ya podemos ser novios. Sí, ya podemos. Ya se me hizo tarde para irme al trabajo. Ay, tía, ya no me da tiempo de levantar mi plato. Esto de trabajar no es para mí, pero ni modo. Tengo que hacerlo para poder entrar a la universidad. porque esto de ser pobre no es lo mío. Me cepillo los dientes y me voy corriendo. Hija, no deberías de ser tan ambiciosa. Mira, confórmate con lo que tienes. ¿Y morirme en las puertas de un hospital como se murieron mi mamá y mi hermanito por falta de dinero? No, tía. Un día yo voy a tener mucho dinero. Mucho. Bueno, ya me voy. Bárbara, toma, necesito que le lleves esos documentos al señor Arosamena. Es urgente. ¿Al dueño del corporativo? Sí, al dueño, pero muévete porque me mandó al banco y le urgen. Sí, compra la mayoría de las acciones. Esperas a que se coticen y después vendes antes de que cierre la bolsa. Pase. Sí, quiero una operación detallada y el reporte de todos los movimientos. Ok. Sí, quiero ver las ganancias. Me lo mandas al mail hoy en la tarde. Qué hombre más guapo. Y es el dueño de todo esto. Voy a conquistarlo. Todo esto va a ser mío. Mío. ¿Qué ganancias espera? Pues adelante, hazlo. Hazlo, pero no me dejes de avisar de ninguna operación. No sabes lo bien que me está yendo en la escuela libre de derecho. Bárbara, mi amor, estás en la luna, no me has escuchado nada, ¿verdad? ¿Pasa algo? No, no es nada. Bárbara, soy tu novio y sabes que te amo. Me puedes decir lo que sea. Desde hace días has andado rara. ¿Qué pasa? Está bien, te lo voy a decir. Yo también te quiero mucho, pero no sé, siento que no vamos a ningún lado. ¿Cómo? No entiendo, Bárbara. Sí, eres lindo y guapo, estás estudiando. Tarde o temprano tendrás una buena posición, pero yo no tengo paciencia. Yo quiero otras cosas. ¿Como cuáles? La primera cosa que quiero, por ejemplo, es que terminemos. ¿Qué? No puedes terminar nuestra relación así de buenas a primeras. Ya la terminé, solo te estoy avisando que tú y yo ya no somos novios para que me dejes de buscar. ¿Cómo que terminaste con Horacio? Me llamó porque estaba desconsolado sin entender nada. No hay nada que entender, Fubita, así es la vida. El amor acaba. ¿Para eso me lo quitaste? Por Horacio vino a esta, casi interesado en mí y tú te metiste. Yo no te quité nada. No es mi culpa que te hayas ido por las tortillas. Fubita, Bárbara, por favor, dejen de discutir. Pues esta que nomás anda sacando provecho de la gente sin importar lo que sintamos los demás. Me está pedido que seas comprensiva con tu prima. No, 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 no puedo comprenderla. Lo único que sé es que se están metiendo por donde más le conviene como gata de azoteas. ¡Cállate ardida! Hija, por favor. Lo que te pasa es que no soportas la idea de que todos quieran conmigo. Cálmate, hija. Con golpes no se solucionan las cosas y no está bien que le pegues y le hables hacia tu prima, Bárbara. No te preocupes, tía. No voy a seguir siendo una molestia para Jovita. Me voy a ir de la casa para que por fin mi primita pueda tener una vida. Ya, ya. Ya, cálmate. Ya. Guau, Román, este lugar está increíble. Este es el nido de amor que tú te mereces, preciosa. El departamento es tuyo. Lo puse a tu nombre. Mi amor, desde la primera vez que te vi en tu despacho supe que sería irresistible entregarme a ti, que siempre estaría dispuesta a complacerte por los lindos regalos que me das. Los regalos solo corresponden a lo feliz que me haces estar contigo, a que te hayas dejado conquistar por mí. ¿Y cómo no ser conquistada por un hombre tan amoroso y tan detallista? Pónmelo, por favor. Pídame lo que quieras. Sabes que yo estoy dispuesto a cumplirte todos tus sueños. Quiero estudiar, Román. Mi sueño es ir a la universidad. Pues no se diga más. Vas a entrar en la mejor universidad privada de esta ciudad. Hasta el maestro se quedó boquiabierto con tus respuestas, amiga. Me he preparado mucho para sacar el mayor provecho de esta oportunidad que me conseguí de estudiar, Consuelo. Te admiro tanto, Bárbara. Eres muy lista. De verdad, eres... Qué guapo está ese compañero, Consuelo. Nunca lo había visto. ¡Ay, amiga! No solo eres muy lista, sino que también tienes súper buen gusto. La verdad, está guapísimo. Será mío. Mío. Román, te tengo que decir algo muy importante. No me gusta hacer esto, pero necesito dinero. La verdad es que estoy harta de tener que pedirte siempre. Está bien, te voy a dar una tarjeta de crédito. Pero también necesito efectivo. Está bien. Está bien, mañana mismo vamos al banco y abrimos una cuenta maestra para ti. Eres un zorro, Román. Ven. Vamos a la recámara para darte el regalo que yo tengo para ti. Te lo mereces por lo lindo que has sido conmigo. Tú me has hecho tan feliz. ay, perdón, soy un tonto, disculpa, no me fijé. No te preocupes, yo también venía distraída. Hola, me llamo Arturo, ¿y tú? Bárbara. Oye, ¿qué vas a hacer? Ya se acabaron las clases. Nada. Entonces, ¿por qué no vamos a comer y te invito una copa por ahí? Con lo que me encanta ir por ahí. Desde hace días que tu prima se fue de esta casa, no he sabido nada de ella. Me preocupa que no esté bien. Mamá, deja de estar preocupada por Bárbara, que si se fue de esta casa es porque seguro ya tenía un mejor techo donde meterse. No la creas tan tonta. No la creas tan tonta. Mujhe gom no hay te rí judai ca Mujhe gom no hay te rí judai ca Sehlob me yé Aah tan ¡Nahaii kaa! ¡Mujhe gom nahi hay! ¡Terí judaii kaa! Me voy a dejar todo el mundo Me voy a dejar tu vida en el corazón Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí.